Mijes Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Desde el Chico Lapa México, con la Candela Musical ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Desde Chico Lapa México Capacacán de la música de Iván Soberanes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.